Hola amigos de reality chismes y más, amigos hablemos de lo mejor del capítulo número 8 de MTV Resistir, y bueno en este capítulo se destapó que los azules no quisieron castigar a Eli por haber gastado parte del premio con Robby, sino que buscaron irse contra alguien del equipo azul para debilitarlos y en este caso el elegido fue Fernando Lozada, ya que los azules siguen su misma línea de poner en riesgo a los hombres más corpulentos del equipo contrario, obviamente esta decisión de no terminar nominando a Eli trajo comentarios negativos del equipo naranja contra el equipo azul y los que hasta terminaron peleados fueron una vez más Guti y Brenda, más adelante amigos vemos que llegaron unas hamburguesas a la casa que fueron una tentación para los que quisieran solo tomarlas, así que Samira junto con algunos del equipo naranja se apropiaron de todo y no estuvieron dispuestos a compartir nada, en respuesta a que los azules no hayan tomado la decisión de mandar a Eli a nominación y que le habían perdonado su error solo porque era de su equipo y bueno todo esto causó una discusión entre Alba con varios de sus compañeros que no entendían el por qué seguir gastando dinero solo en venganza y Chile fue uno de los que aseguraba que Alba solo estaba queriendo hacer show puesto que ha estado muy ausente en el reality y amigos ya se hizo costumbre ver que en casi todos los capítulos están los chicos aceptando tentaciones a la hora que sea y en esta ocasión le tocó a Miki ser tentada con una tarde de chicas sin maquillaje, ella al final acepta pagando mucho más de lo que Eli habría gastado y que al saberlo Fernando y los demás lo tachan de una tontería puesto que el precio fue altísimo, pero bueno por otro lado los nominados de este ciclo se dieron a la tarea de elegir al cuarto nominado y en esta ocasión notamos que Robby no tuvo problemas en seleccionar junto con los demás a Eli pero con lo que no contaban es que ya en la competencia Eli será la primera salvada debido a que completará las piezas del memorama sin problemas y que llevará a que haya un eliminado naranja y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente